Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, soy Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. El nepotismo que por años criticamos, señalamos e incluso nos manifestamos en contra de él, hoy la Cuarta Transformación lo vuelve a hacer, pero ahora nadie dice nada. Barbosa asegura que el accidente aéreo en el que perdió la vida la ex gobernadora Marta Eric Calonso fue un castigo divino. Sí, estos son nuestros gobernantes, ve el vídeo completo en el siguiente enlace y no olvides seguirnos en arroba contra peso c. Hasta la próxima.